La pelota que golpea la puede tener Guillermo. ¡Gol! Pasa Fernández la pone. Guillermo remata el palo derecho. Amar Fernández, aún así consigue montar el mando del balón a Andy Escudero. El desdobre de Chile, vamos a decir, Escudero, segundo palo. ¡Gol! La pelota de Amar Fernández, bola, bola arriba, Guillermo. ¡Gol! 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 De Guillermo Fernández para el Nastic de Tarragona. Y ahora un rey que también queda para sacar el centro. ¡Es bueno, es bueno, es bueno! ¡Gol! 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 ¡Gol!